Se aplica esfuerzo a una barra de acero de 1 metro, sujeto por cada extremo en una posición fija. Sea Y, la distancia del extremo izquierdo al punto donde se rompe la barra en metros. Suponga que Y tiene una distribución beta con esperanza de Y1 medio y varianza de Y1 sobre 28. Pregunta A. Encuentre los parámetros de la distribución beta. Pregunta B. Calcule la probabilidad de que la barra se rompa a más de 10 centímetros de donde se esperaba que se rompiera. Primero vamos a dibujar nuestra barra de acero. Digamos que esta sea la barra de acero y nos dice que está sujeta por cada extremo en una posición fija. Supongamos que acá está sujeto. Ahora dice, sea Y la distancia del extremo izquierdo. Supongamos que vamos a trabajar con nuestra izquierda, o sea por acá. Esta sería la Y. Distancia del extremo izquierdo al punto donde se rompe. Listo. Ahora Y tiene una distribución beta, ¿verdad? Beta. Ya sabemos que distribución utilizar. Ahora vamos a ver sus propiedades. Aquí está la distribución beta. Su parámetro el alfa, su parámetro el beta. Y todo lo demás, ¿verdad? Definimos nuestra variable, pero acá ya está definida. Y es la distancia del extremo izquierdo al punto donde se rompe la barra. Y eso está en metros. Y ya tenemos acá nuestra variable bien definida. Ahora, ¿qué dice la parte A? En la parte A, encuentre los parámetros de la distribución beta. O sea, vamos a hallar alfa y vamos a hallar beta. Tenemos acá los datos de la esperanza y la varianza, ¿verdad? Acá también, así que podemos igualar. La esperanza, que acá es alfa sobre alfa más beta, es igual a un medio, porque por dato tenemos que la esperanza es un medio. El otro dato, la varianza, la varianza, la varianza la tenemos por acá, que es alfa multiplicado por beta y todo esto dividido entre alfa más beta elevado al cuadrado y acá alfa más beta más uno, ¿verdad? Listo. Entonces, ya tenemos acá la expresión de la varianza y por dato sabemos que esto es igual a uno sobre veintiocho. Ahora tenemos que hallar cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Acá tenemos dos ecuaciones. Hallaré el alfa y el beta aparte y voy a traer acá sus resultados, ¿de acuerdo? Porque acá no hay mucho espacio. Empezamos en la ecuación más fácil para poder despejar o bien alfa o bien beta. Alfa más beta está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar al uno. Este dos está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar al alfa. Sería dos por alfa, dos alfa, igual alfa más beta, multiplica al uno y resulta alfa más beta. Así que ya tengo alfa más beta. Y de acá puedo obtener también beta, ¿verdad? Pero, a ver, como se repite en esta ecuación alfa más beta, voy a ir aprovechando. En lugar de alfa más beta voy a colocar dos alfa. Así que acá va a ser dos alfa elevado al cuadrado. Y luego, por acá, alfa más beta, que también vale dos alfa, sería dos alfa más uno. Todo está saliendo en función de alfa, así que me conviene acá despejar el beta para reemplazarlo acá. Alfa pasa para este lado a restarle a este dos alfa y sería dos alfa menos alfa igual a beta. Dos alfa menos alfa es alfa. Y ya tengo beta, vale alfa, ¿verdad? En lugar de este beta pongo alfa y con este alfa sería alfa elevado al cuadrado. Uno sobre veintiocho. Listo. Ahora este cuadrado que está por acá afecta a todo lo que está dentro de este paréntesis, al dos y al alfa. ¿Y qué quedaría? Dos al cuadrado cuatro, alfa al cuadrado, alfa al cuadrado y acá dos alfa más uno. Y esto es igual a uno sobre veintiocho. Se van los alfas elevado al cuadrado, acá arriba se quedaría solamente el uno, en la parte de abajo queda el cuatro, el dos alfa más uno también, y acá uno sobre veintiocho. Como arriba son iguales uno con uno, entonces los de abajo tienen que ser iguales también. Así que igualamos los que están debajo. Y se forma una nueva ecuación. Este cuatro que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Así que sería dos alfa más uno igual a veintiocho entre cuatro. Y veintiocho entre cuatro es a siete, ¿verdad? Así que sería dos alfa más uno igual a siete. Y de acá ya podemos despejar alfa. El más uno pasa al otro lado restando. Siete menos uno, seis. Dos se está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo. Seis entre dos, tres. Ya tenemos alfa, ahora falta beta. Pero beta es igual a alfa, así que beta es también igual a tres. Listo, entonces ya tenemos las respuestas. Alfa es igual a tres y beta es igual a tres. Así que ya tenemos el parámetro alfa y también el beta, que ambos valen tres. Entonces, ahora la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Calcule la probabilidad, vamos colocando acá la probabilidad, de que la barra se rompa a más de diez centímetros de donde se esperaba que se rompiera. Bien, entonces primero vamos a colocar el Y porque esa es la distancia que se supone que se va a romper, ¿verdad? Ahora dice que esta distancia va a ser mayor que diez centímetros de donde se esperaba que se rompiera. Se esperaba, o sea, hay una esperanza, ¿verdad? Así que vamos a reemplazar el alfa y el beta que hemos encontrado y sería tres sobre seis, o sea, cero punto cinco. ¿Más cuánto? Acá, a más de diez centímetros, pero como Y estaba dado en metros, esto también tiene que estar dado en metros. Así que diez centímetros lo convertimos a metros y sale cero punto un metros. Para convertir centímetros a metros solamente hay que dividirlo entre cien y sale cero punto uno. Bueno, listo, entonces, ¿qué tenemos acá? La probabilidad de que la distancia del extremo izquierdo donde se rompe la barra en metros es mayor que el valor esperado, ¿verdad? O sea, es mayor que diez centímetros de donde se esperaba que se rompiera. Listo, entonces vamos a hallar esto. La probabilidad de que Y sea mayor que cero punto seis. Para hallar esta probabilidad en el programa, haremos que aparezca o el menor o el menor igual. Cualquiera de ellos es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque esta es una distribución continua y en las distribuciones continuas no se hace diferencia entre menor o menor igual. Así que para que aparezca, primero colocamos uno menos la probabilidad y adentro del paréntesis el Y, pero con el símbolo cambiado, ya no va a ser mayor. El opuesto es el menor o igual. Ahora viene cero punto seis. Listo. Entonces ya podemos calcular esto. Aquí está el Excel. Primero, como dice acá, uno menos, ¿verdad? Pero siempre se debe comenzar con el igual. Ahora uno menos. Ahora, como es una distribución beta, colocamos distribución y buscamos beta. Aquí está. Doble clic. Primero viene el X, es decir, lo que está dentro del paréntesis, que es el 0.6, punto y coma. Yo pongo punto y coma porque acá debajo me dice que ponga punto y coma, pero de repente en el Excel que tú tienes dice solamente coma. Ahora viene alfa, el alfa es 3. Ahora viene el beta, que también nos ha salido 3. El acumulado, verdadero. Vamos a utilizar el verdadero porque acá dice menor o igual. ¿De acuerdo? Así que, verdadero. Cerramos paréntesis. Y listo. Ya tenemos la respuesta. Esta sería la probabilidad que se nos está pidiendo. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Y listo ahí abajo en la descripción.